¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuariofilia Sin Límite. En este vídeo vamos a platicar de un tema que me han estado solicitando mucho en cuanto a qué tan funcional es para nuestro acuario y en cuanto a cómo hacerlo. Vamos a hablar del famoso sifón de bajada, sistema de bajada de agua o también conocido como el overflow. Esta es una mezcla entre tubos y un juego con la física y la gravedad, ya que como ustedes saben, pues en el mundo del acuarismo nosotros tenemos que ser biólogos, tenemos que ser fontaneros, tenemos que ser prácticamente científicos para poder darles a nuestros animales acuáticos una excelente calidad de vida. Este es un overflow de gama normal, de gama media, podemos ver que tiene una patita más corta que la otra. En la patita larga pues posee la llave de paso que es la que se encarga de bombear el agua o de bajar el agua a lo que viene siendo nuestro filtro sump o según el tipo de filtración o el tipo de uso que le vamos a dar a nuestro overflow. Vemos una manguera a la par con las mismas medidas de nuestros tubos, ya que esta manguera se encarga de ser la que transporta el agua de un punto al otro. Lo que podemos ver en este tipo de overflow es que no es tanto el espacio que ocupa, ya que si buscamos o si investigamos un poquito más, hay overflows que realmente ocupan mucho espacio y hacen mucho ruido y eso es lo que no nos dicen en los videos. Lamentablemente en los videos únicamente nos dicen que funciona para que el agua baje, que funciona para un filtro sump, pero no nos dicen lo malo, que es punto número uno, si hace mucho ruido y punto número dos tienes que disfrutar de una excelente, excelente bomba de agua de subida y también de un buen espacio de rebalse en tu filtro sump, porque si no, este muchachito overflow se va a encargar de rebalzarlo y de hacer un perfecto derrame de agua. Ahora, podemos ver que en la patita más corta los unimos con la patita más larga, con esta pequeña unión de test que tenemos. Así, ahora, muchas veces nosotros vemos algo en internet y preguntamos que medidas son o incluso hay algunos videos de overflows en los que si te muestran que medidas son cada patita. Ahora, eso no importa, eso depende de nosotros a la hora de armar nuestro overflow, ya que vamos a ser nosotros quienes lo vamos a usar en nuestro acuario. Entonces, es a nuestro propio acuario que debemos tomarle las medidas. La patita más corta tiene que llegar por lo menos al 75% de la superficie hacia abajo de nuestra agua o de nuestro nivel de agua en nuestro acuario. Esos agujeros que vemos en la parte superior de la patita corta nos van a ayudar a que sea hasta ahí, hasta donde el agua comience a entrar al sistema de overflow. Al comenzar a entrar en el agua por estos agujeros, esta misma empezará a generar algún tipo de gravedad dentro del contenedor de la patita corta, la cual, por la misma gravedad, buscará nivelar el agua en la pata larga. Aquí, en muchos videos, yo he visto que las dos patas son del mismo largo. He visto incluso que algunas patas que son las que dan afuera son más cortas que las patas que van adentro, pero no es así. Para que se genere una fricción de agua más fuerte y no nos quedemos sin agua, la patita más larga tiene que ser la de afuera. Tampoco tiene que ser tan larga. Estamos hablando de unos 10 centímetros, por lo menos, más larga que la patita de adentro. Entonces, la patita de afuera puede ser, puede topar de la base a la superficie del acuario y la patita de adentro sí tiene que ser por lo menos un 25% más corta para que tampoco se genere mucha fuerza y tampoco estamos tratando de sacarle toda el agua al acuario. Se trata de nivelar el agua. La llave de paso, la T que podemos ver aquí, que es por donde el agua va a salir del sistema del overflow, tiene que estar en medio del tapón, del fondo, de la patita corta y de los agujeros de rebalse. Tiene que estar en medio, ¿por qué? Porque es aquí donde va a buscar el agua un nivel, donde el agua va a buscar estar nivelada la parte de adentro con la parte de afuera y es de esta manera como lo vamos a controlar y como vamos a evitar que nuestro overflow termine desvaciando el acuario. Es de esta manera que va a estar la manguera puesta dentro de la tubería de overflow. Obviamente tienen que usar una manguera buena, una manguera más flexible. Esta es una de las mangueras con las que yo hago limpieza en los acuarios. Corte un pedazo y solo lo puse. El overflow sinceramente yo lo probé. Sí, instale un pequeño y breve filtro sump debajo del acuario de los goldfish. Les soy sincero, no cuento con un equipo de subida lo suficientemente apto para poder quedarme con un filtro sump así. Entonces, y otra pues es el ruido. La verdad el ruido sí es un poquito rompe con la tranquilidad. Sigo investigando de qué manera puedo yo armar, crear otro filtro sump que no haga tanto ruido, otro filtro que no genere tanta, tanta, tanta tensión en el agua y por supuesto un overflow que no suene tan fuerte. Ahora aquí viene otro tema. Si nuestro acuario es de agua dulce, este overflow no nos va a funcionar tanto. No nos va a funcionar tanto como una subida de agua, como un filtro interno, como un filtro de cascada. ¿Por qué? Porque una subida de agua podemos ponerla en la base del acuario, del fondo. Un filtro interno lo podemos poner cerca del fondo y un filtro de cascada le podemos poner en una tubería para que absorba la suciedad del fondo. Es de esta manera que queda nuestro overflow. Y como les decía, el tema es que este overflow, como podemos ver en los agujeros, absorbe el agua de la superficie de nuestro acuario. No absorbe el agua del fondo ni de mediación. Absorbe únicamente el agua de la superficie. Claro que sí le va a dar movilidad al agua. Claro que sí nos va a ayudar bastante en cuanto a la oxigenación, porque en la caída de agua, el agua se oxigena. Dentro del filtro Sump el agua se oxigena y al volver a subir, pues ya cae mucho más oxigenada. Pero lo que estamos buscando es una limpieza completa. En un filtro Sump, en un acuario de agua dulce, no nos va a ayudar mucho, ya que los sedimentos, los desperdicios, por ser agua dulce, se quedan en el fondo de nuestros acuarios. No en la superficie. Si fuera un filtro, perdón, si fuera un acuario de agua salada, un marino, entonces sí nos quedaría perfectamente bien, ya que en un acuario de agua salada, los sedimentos, la suciedad y todo lo demás tienden a flotar. Entonces en ese momento sí nos quedaría excelentemente bien un overflow que absorbe el agua de la superficie. Pero en este caso, esta variedad de overflows no nos ayuda. He estado viendo algunos videos en los que muestran diseños de overflows que absorben el agua del fondo, que tienen como algún tipo de campana para jalar el agua del fondo, pero sería cuestión de probar. Solo quedemos claros en que en un acuario de agua dulce, la suciedad está en el fondo, y en un acuario de agua salada, la suciedad está en la superficie. Ahora, por cuestiones de tiempo, no lo voy a probar, pero tampoco lo he desarmado, no lo voy a desarmar. Lo voy a seguir intentando, y en un próximo video yo les voy a mostrar cómo ponerlo, porque no es solo de meterlo al agua. Hay ciertos pasos que hay que seguir, y yo con mucho gusto les muestro en una segunda parte de nuestro video Overflow. Realidades y mentiras. Muchísimas gracias por seguir, por apoyar este canal. Espero que la información les guste. Recuerden, no usamos términos muy fuertes para que todos entendamos. Gracias.